Pares de familia, el Colegio Santo Tomás de Aquino ha habilitado en la página web la Reserva de Cupo para el año 2017. Para este proceso ingresamos desde cualquier navegador, como lo son Internet Explorer, Moxilla o Google Chrome. Para este ejercicio vamos a utilizar Google Chrome. Ingresamos a la página del colegio www.santotomaz.edu.co Y hacemos clic en este botón, Plataforma. El colegio se reserva el derecho de admisión de acuerdo a los parámetros establecidos en el PEI y los señalados en el Manual de Convivencia. Los estudiantes deberán cumplir con lo establecido por el colegio, tanto disciplinario como académico, y estar a paz y salvo por todo concepto. En este pantallazo ingresamos el usuario y la contraseña que el colegio les ha proporcionado a cada familia. En este caso vamos a utilizar un usuario de prueba. Si nos encontramos a paz y salvo, tanto académicamente como económicamente, vamos a ver este nuevo recuadro que se llama Procesos en Línea, con un título que se llama Reserva de Cupo. Hacemos clic en Iniciar si es la primera vez que se hace o en este caso Editar, porque ya lo hemos diligenciado para hacer este video instructivo. Hacemos clic. En este pantallazo vamos a verificar la información del estudiante. Aquí va a estar el nombre del estudiante, la tarjeta de identidad, el registro civil, el NIP, dependiendo el que tenga actual, el número, la información, departamento, celular. Es muy importante verificar la dirección y que esté en los parámetros establecidos. En este caso podemos hacer clic en Modificar, el cual habilitará estos diferentes campos. Como ejemplo vamos a utilizar la dirección del colegio. Carrera 21, número 132-46. Algunas direcciones aplican el A, B, C, D, E, el BIS o el NORTE. En su caso, utilizar la que aplique. En la información adicional, cuando se viven en apartamentos o en conjuntos, tenemos la información del interior y del apartamento. También adicionarlos. Después le hacemos clic aquí en el botón Siguiente. En este nuevo pantallazo actualizaremos la información del responsable. Es importante verificar que todos los datos estén muy actualizados. Las direcciones, los teléfonos, lo cual ayuda para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. Tanto por el correo electrónico, como por los números de teléfono. Verificamos. Siguiente. Aquí en la información del acudiente, hacemos lo mismo. En este podemos verificarlo. Dirección. Ejemplo, la del colegio. Carrera 21. Número 132. 46. Como no tenía ninguna información adicional, la dejamos así. Ciudad Bogotá. Barrio Santo, Coloma. Telefono 258-0010. Celular. No aplica. Mail. Colegio. Ejemplo, la de 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 la siguiente después de haber verificado que toda la información esté correctamente diligenciada confirmar la reserva de cubo para el año 2017 le decimos que sí siguiente ya terminada la reserva si necesitamos alguna constancia imprimimos este documento si no, entonces simplemente hacemos clic en terminar el proceso en este momento ya quedaría diligenciada la reserva de cubo si tienen algún inconveniente algún problema pueden escribir a sistemas arroba santo tomás punto edu punto com el cual les estaré colaborando en las diferentes dificultades que tengan muchísimas gracias hasta luego